En Bogotá arranca el programa De La Mano Contigo. Se trata de nuestro modelo de atención integral a la primera infancia que acompaña a los niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años de edad. Con inversión superior a 3.4 billones de pesos, el distrito beneficia a 165 mil niñas y niños con una educación inicial con experiencias pedagógicas de calidad, expresiones artísticas que enriquezcan su desarrollo y una valoración integral en salud de manera periódica. Queremos que los pequeños en Bogotá crezcan felices. Bogotá va de La Mano Contigo. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.